Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Uber Eats, claro que si, el día de hoy vamos a resolver dudas nuevamente Vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en esta sección, a veces son sugerencias, a veces son dudas, a veces quieren saber mi opinión acerca de algunos temas Y por supuesto que yo se los voy a contestar con mucho gusto, aquí ya estamos conectados, chequenle, estamos esperando viajecito, son las 6, llevamos 0 pesos, acabamos de empezar Así es que en lo que hacemos algunas entregas les voy a ir resolviendo estas dudas Recuerden que este contenido es colectivo, así es que ustedes si tienen alguna aportación que hacer, déjenmela aquí en los comentarios En muchas ocasiones yo no puedo responder esas preguntas que me hacen, pero se me hacen muy interesantes y creo que si ustedes tienen la respuesta, deberían dejármela aquí en los comentarios Una disculpa porque esta vez los tengo muy abajo, pero ahorita no tengo mi base, es un problema ponérsela, así es que esta es la solución que encontré momentáneamente Y vamos a ver que tal, ustedes díganme que les parece Aquí tenemos la primer duda, dice Buen video bro, yo estudio la uni y estoy pensando en sacarme una moto para trabajarla y que se pague sola durante la cuarentena Igual también podrías hacer una video sobre costos de mantenimiento porque tengo amigos que piensan que sus motos son eternas y no quiero que me suceda lo mismo Definitivamente brother, si quieres mi opinión yo te diría que sí, sí vale la pena darle al Uber Yo en mis tiempos de estudiambre hubiera querido tener un trabajo como Uber, creo que es una muy buena opción Ya que sobre todo en la universidad, pues nunca sabes cuáles son tus horarios, no tienes horarios corridos Entonces en tus tiempos libres quisieras generar un poco de dinero para poder salir de ese agujero universitario Yo creo que sí, sí vale la pena comprarla si te sacas un crédito que encuentres una buena oportunidad Nada más que si vas a empezar como siempre, ármate de todo tu equipo, tómate un buen curso, aprende bien Porque eso de andar en la moto en la ciudad durante tiempos prolongados pues aumenta las probabilidades de que puedas sufrir algún accidente No te lo deseo ni mucho menos pero aumentan las probabilidades Entonces sí te lo recomiendo pero con mucho cuidado Este dice, hola me recomiendas comprar una moto y rentársela a alguien La verdad tengo miedo que la renta sea mucha o no sé que no puedo leer bien Y además ahí va un vial y no quiero que me vea que voy aquí leyendo Aquí mi respuesta sería que no, o sea el hecho de comprar la nueva y rentársela a alguien Yo no lo recomendaría y les voy a decir por qué Generalmente las personas no tendemos a cuidar las cosas que no son nuestras Por más cuidadoso que seas, no le pones ese cariño, ese empeño y pueden surgir problemas He visto muchos casos de trabajadores que ya tiraron la moto, que ya les pegaron Y para no contarle a su jefe pues las llevan ahí a un taller sucho Que les hagan una mexicanada como quien dice Y ya las motos empiezan a fallar, empiezan a tener problemas No se revisan correctamente y empiezan a ser descuidadas No es lo mismo que si fuera tu moto que la quieres tener bien Tú la arreglas, tú pagas lo que sea necesario Porque además es algo que tú hiciste y estás dispuesto a pagarlo En esto de andar prestando la moto, aguas Yo no lo recomendaría, recomendaría que te sacaras una moto y la trabajaras tú O que se la dieras a alguien que sea de plano, de mucha confianza Que digas, si algo le pasa la va a cuidar, la va a pagar él Pero si es así como de buscar quien la maneje Yo diría que no A ver, aquí me acabo de brillar para leer la siguiente pregunta Dice Muy buen contenido, mi pregunta es ¿Qué plan usas y con qué compañía? Y si lo consideraste en tus gastos El último video que hice de Uber fue de cuánto ganamos los Uber Hice una tabla y puse las ganancias totales Quitamos los gastos para ver cuánto nos quedaba realmente Y me estuvieron comentando dos cosas Una es que hay que considerar la depreciación Y los gastos de mantenimiento de la moto Que claro, estoy totalmente de acuerdo Pero eso es algo que quiero tratar en un video aparte Para que ustedes vean realmente el desgaste Y otra cosa es el tema de los datos para teléfono Para poder trabajar Yo claramente no lo metí en los gastos Este gasto pues ya debería ser como algo que tú consideras de por sí O sea, no lo podía yo meter en los gastos que tú haces para estar en Uber ¿Se me explicó? O sea, es como si en esos gastos dijera Pues voy a meter la ropa, ¿no? O sea, para que también le quite ahí una parte del desgaste que tiene mi ropa, mi casco, mi chamarra O sea, son cosas que ya de por sí tienes que tener Y no gastos ¿Qué haces para poder hacer la actividad de Uber? Ahora, cada quien, esta es mi opinión Yo no tengo un plan para trabajar en Uber Eats Yo tengo un plan de por sí de datos que uso para trabajar en Uber Eats Así como digo, todo lo demás que tengo Mi casco, mis guantes, mi todo Son cosas que ya tengo y que uso en Uber Eats No que compré ni que pago una renta mensual para hacerlo Eso quiero que quede bien claro porque a mi pensar ya todos tenemos datos Hay otra pregunta que también me hacen de Si conozco de alguna compañía que tenga algún plan con algún beneficio para tener Uber ilimitado, por ejemplo Y aquí quiero decir dos cosas Uno, creo que Uber no gasta tanto No te consume tanto O sea, hacer GPS y datos O sea, no es tan pesado como ver videos y demás Según yo, ahí ustedes me dirán Y yo tengo un plan, por ejemplo, desde hace mucho tiempo Que creo que por lo que pago tengo datos suficientes para mi consumo Y entre esas aplicaciones que te dan ilimitadas Como Facebook, Instagram y así Estaba Uber Yo no sé si Uber para yo pedir un taxi O Uber para usarlo todas las plataformas de Uber Eso no lo sé No lo he investigado Y como digo, yo tengo datos suficientes para todo lo que yo quiera hacer Entonces no le he puesto esta atención Como digo, este es un contenido colectivo Así es que si ustedes, amigos que son Uber Que tienen planes exclusivos para esto Coméntenme aquí abajo cuál es su plan Cuál es lo que ustedes recomiendan Yo sé que hay planes como de 50 pesos 20 días Cosas como esa Posiblemente pudiera ser una buena opción Si en tu vida cotidiana no requieres usar datos Y te vas a meter a Uber Pues requieres economizar también esta parte Lo entiendo Y bueno, esperemos a ver qué nos dicen los camaradas Que trabajan de esa manera Yo, por mi parte, digo De por sí estoy conectado Y los datos no es un gasto extra Para trabajar en Uber Por lo menos para mí Hay otro brother que me pregunta Que si sé Si puede hacer su declaración anual solo Yo tengo entendido Que puedes ir al SAT directamente Cuando toque hacer la declaración Y ellos te asesoran O sea, tienen personal Que te asesora Para tú hacer las declaraciones ahí Y que las hagas bien Y que no tengas ningún problema O sea, hacer una declaración Sé que no es tan difícil Yo no lo hago Porque no tengo el tiempo Apenas tengo tiempo Para conectarme aquí en Uber Voy a tener tiempo Para estar yendo al SAT Siempre hay mucha gente Estuvo cerrado Y bueno Yo contraté un servicio De contadores Que se llama Contabilízate Que ellos hacen esta acción Llevan muchos más clientes Y por lo que pagamos Con mi flotilla Creo que vale la pena O sea, no es tan caro Y te evita estar tú yendo a hacer la fila No es complicado hacerlo Pero requiere tiempo Y para eso Prefiero que el tiempo que tengo libre Lo uso en Uber O en otras cosas Que para estar yendo al SAT Digo, ahí a cada quien El tiempo que tenga Y su vida personal Lo que quiero decir Es que no es difícil Y puedes ir a hacerlo tú mismo Directamente al SAT Chéquense Aquí tengo esta duda Me voy a parar Porque ya nada más estoy dando vueltas Dice Si mi papá Ah, ya me cayó un pedido Listo ¿De qué es? Calle Jera Pizza ¿Qué chingados? ¿Dónde está esto? Ok Ya, ya me acordé Listo Apenas me estaba quejando De que no me caen pedidos Y vean Bueno, en lo que vamos para allá Les sigo platicando Hay un brother Aquí les voy a poner la pregunta Si mal no recuerdo Me estaba diciendo ¿Qué? ¿Qué pasa? Si su papá Que sí tiene la edad Para registrarse en Uber Se abre una cuenta Y luego Él trabaja en bicicleta Me pregunta Que si no hay algún filtro de seguridad Que le impida Realizar su actividad de Uber De esta manera Hay todo un problema Con el tema de duplicar identidades Y hacer una cuenta Y que la trabaje otro Te diré que no hay como tal Un filtro de seguridad Así como que te escaneen la retina O tu huella digital O sea, no es tan Tan intenso Por lo menos aquí en Guardavaca No sé, en otros estados En otros países Por lo menos aquí no es así Hola Buenas tardes Vengo por un pedido A nombre de Edson Pizza La vegetariana Ok Es E8868 Ábrale Ya la puedo tomar Disculpa Gracias Miren Miren ese fue el claro ejemplo De lo que hacen los restaurantes Te piden el nombre del cliente Cuál es su orden Para confirmarlo Y cuál es el código Del pedido Eso lo puedes ver Si tienes la aplicación abierta Es decir Si ya accediste con la cuenta Te pasaron los datos Puedes hacerlo sin problema Solo que hay un detalle Cuando tú vas a acceder A la aplicación En ocasiones Te piden que te tomes una foto Así como El reconocimiento facial Que tiene tu teléfono Para poder desbloquearlo Te pide que te tomes una foto Y entonces ya te deja trabajar Eso lo hace cada vez Que se acuerda Cada vez que quiere No es siempre Entonces Si no estás con la persona Que es el propietario De la cuenta No te va a dejar acceder Y ya Eso es todo lo que va a pasar El otro problema Son las calificaciones Si el restaurante Si ve tu foto Porque le aparece ahí En la tablet Y ve que no eres tú Si le va a poner ahí Que hubo algún problema Que no era el repartidor El cliente también Tiene la opción De ponerle ahí Que el repartidor El de la foto No era el mismo Que le entregó Eso si te quitas el casco Claro En muchas ocasiones Te tienes que quitar el casco Para subir al departamento O lo que sea Entonces eso Nos lleva a las malas calificaciones Como sabes tú Puedes puntuar a un repartidor Al restaurante Y demás Y en el siguiente video Voy a hablar de las calificaciones Y vamos a ver Lo importantes que son Y como nos pueden joder Porque es un tema Muy muy importante Y cuando lo vean Estoy seguro Que lo van a pensar dos veces Antes de hacer estas cosas Pero bueno Si lo tienes que hacer así Por necesidad Pues oye Si se puede Si hay como esquivar Esos detalles Pero pues yo no te lo recomiendo Hay muchas preguntas Muy similares Por ejemplo Las del plan telefónico Que cual es En este video lo respondo También están Que siempre me dicen Quiero sacar una moto Para darla a trabajar Conviene Ya lo respondí Mi respuesta es que no Si tienes una moto Que se está echando a perder Ahí si Mejor que se ponga a trabajar A que se siga madreando más Y que te genere un extra Pero de comprarla así Nada más No Hay mucha banda que me pregunta Que quiere dar a trabajar motos O que ya tiene motos Las quiere dar a trabajar Y pregunta ¿Cuánto le cobro? Y eso es muy importante Es muy interesante ¿Cuánto le cobro yo A un repartidor Porque trabaja la moto? Es decir Si tú te registras Como flotillero Y metes gente A tu flotilla Valga la redundancia Él te va a administrar La cuenta Él te va a pagar Él va a ver cuánto Estás generando tú De los viajes Y él va a saber Cuánto cobrarte Yo he escuchado Por compitas de Uber Que de repente Nos paramos por ahí Nos ponemos a platicar Oye ¿Qué onda con tu moto? ¿Cómo vas? Ah pues que esta moto Me la prestaron Yo nada más la trabajo Tengo que dar una ganancia semanal En muchas ocasiones Es un porcentaje De lo que se genere La mayoría de veces Es una renta fija Es decir Si trabajas o no Tú tienes que pagar Y ahí ves Cómo te las arreglas He escuchado Y no quiero que lo tomen Como referencia Pero ya que me preguntan Yo solamente respondo Lo que sé He escuchado Que se cobra Entre 600 a 1000 pesos Semanales por moto Esto es lo que yo he escuchado Que me han dicho Yo no me he puesto A hacer la cuenta De si conviene o no Ahí si yo no sé Los que usen flotilla De esta manera Pónganmelo en los comentarios Porque digo Si son 700 pesos Y tú trabajas Los 7 días Ponle la semana Pues ya Si le trabajas Un horario normal De 8 horas En un rato te avientas Los 100 pesos que son del día Y ya lo demás es para ti O sea no lo veo mal Ya pagas la gasolina Pagas tu comida Y te quedas con un poco No lo veo mal Pero creo que es poco Para el que está prestando su moto Por la chinga Que le van a meter Y como ya dije Yo no recomiendo Que se esté prestando la moto Para trabajar Y yo no lo haría O sea Si es tu moto personal Es tuya Que la anden maltratando No está chido Como ya dije alguna vez Yo soy fiel a la idea De que este negocio conviene Para el que tiene moto Tiene un tiempo libre Y quiere hacerse un dinerito extra Explotarlo de esa manera Es algo que no conozco Es algo que no sé si yo haría Pero bueno Esa es mi respuesta Esa es mi conocimiento Déjenme su opinión En los comentarios Este brother me pregunta Bueno primero me saludo Desde Monterrey Saludos desde Cuernavaches Moreloyos Me pregunta ¿Cómo haces cuando traes un pedido Y la moto se te descompone? Espero nunca me pase Pero por si las dudas Ok Yo trato de fomentar siempre Que las motos deben de estar al 100 Siempre deben de estar al 100 No deben de fallarte Desde el hecho de que te compres Una moto de buena marca Por ejemplo Que la tengas al 100 Con sus servicios al día Que no le falte nada No te debería dejar tirado Claro las cosas pasan Se te poncha la moto La cadena se te revienta Mil cosas Simplemente porque tuviste un percance Y ya llevas un pedido ¿Qué haces? Cancelar un pedido Cuando ya lo llevas Te puede generar muchos problemas Ese ya es un robo tal cual Cancelar un pedido Cuando apenas lo vas a recoger Eso si se puede Así es que Ahí no pasaría nada Pero cuando ya lo llevas Si nos dejan un problema Yo lo que haría En mi caso Es lo siguiente Si mi moto se queda parada Por cualquier razón Que yo ya no me puedo mover Y voy a perder tiempo Dedicándome a la moto Y ya tengo un pedido Lo que haría es O llamarle a un amigo Que sea Uber Eats Si yo conozco O si no Esperarme a que pase un Uber Eats Y decirle Oye brother De brothers Tírame paro Te pago el viaje Tengo este pedido Ya en curso Tengo este problema Échame la mano Llévalo Te doy la dirección Le hablas al cliente Y le dices Oye tuve un problema Pero te voy a mandar A un compañero Le pides al su número Le pides que entregue Si tiene que cobrar Que cobre Por eso digo que alguien de Ey ahí me saludó Algún Uber Eats Pero no lo reconocí Por eso digo que alguien de confianza Ahora que si no puedes Si es un pedido en efectivo Y tiene que cobrar Pues eso si ya está Más complicado Entonces no sé Yo le hablaré a alguien de confianza O le pediré a algún taxi Que lo llevara O simplemente le hablaría Al brother del pedido Oye sabes que tuve un problema No sé O sea no puedes simplemente Cancelar el pedido Desconectarte y quedártelo Eso no se puede Tienes que buscar una solución En esta vida Hay que buscar soluciones Pero en vez de buscar Soluciones correctivas Podemos buscar soluciones preventivas Y siempre traer nuestra moto al 100 Manejar con cuidado Ser precavidos Y prestarle mucha atención A nuestro camino Esta ya para terminar Este brother me pregunta Por lo que has visto Que mochila repartidora es mejor Uber, Rapi o sin delantal Aquí en Cuernavaca Solo está disponible Uber, Rapi Y recientemente Didi Food Yo ya las he visto Las mochilas De hecho quiero hacer un video Mostrando las diferencias Que hay en cada una Y si lo tengo que responder Ahorita yo diría Que la mejor mochila La más equipada La más chingona Es la de Rapi Por lo menos la que hay aquí Hay muchas versiones De todas las mochilas Pero la que hay aquí En Cuernavaca de Rapi Está muy chidita O sea las funciones que tiene Están muy chingonas Lo que no está chido Es el color Naranja, rosado, salmonado Pero está chida En segundo lugar Pondría la de Didi Yo creo Miren ahí hay una De Rapi De Didi Por el espacio que tiene Es súper grande Aunque dicen que es algo pesada Esa no la he usado Para trabajar Y al final La de Uber La gente está reculera La de Uber Tiene pocos compartimientos Por lo menos la mía Y yo las catalogaría Así Las que yo conozco Sería cuestión de analizarlas De traerlas aquí al canal Para que ustedes las vieran Y así pudiera yo Defender Mi punto de vista Respecto a Diferentes mochilas Y bueno amigos Eso es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado El video Espero haber resuelto Sus dudas De la mejor manera Yo la hago con mucho gusto Pero recuerden Que si tienen dudas Déjenmelas en este video En estos comentarios Y yo en el siguiente video Resolviendo dudas La voy a contestar Con mucho gusto Si tiene likes Si es apoyada Si es muy frecuente Con mucho gusto La voy a traer aquí al canal Ya mencioné en algún momento Que no me manden mensajes A mi Instagram Porque yo considero Que las preguntas Deben de ser De aporte para todos Y no quedarse En un simple mensaje individual Deben de compartirse Para que los demás Veamos las respuestas Y la banda Que ya es repartidor Échame la mano Con las dudas Que vea ahí en los comentarios Ustedes saben más que yo Se dedican más a eso que yo Entonces pueden contestar ahí Y pueden aportar Brothers Repartidores de Cuernavaca Cuando gusten Yo estoy a la orden Mándenme un inbox Nos ponemos de acuerdo Quiero hacer entrevistas Ya de Ubers Que trabajan De lleno Quiero preguntarles Varias cosas Hay muchas dudas Que yo quisiera resolver Con ustedes Con la gente Que ya trabaja de lleno Y ustedes más que todos Me podrían apoyar Por el momento es todo amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido Yo soy Alex Me despido Y nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!